Detective Armando Gutiérrez. ¿De casualidad sabe quién hace el mantenimiento del rancho de la familia? Rosa, ¿te tengo un nuevo encargo? Sí. ¿Sabes quién era la persona que encontraste muerta? Tengo una situación con mi hijo y necesito mucho dinero. Si no me apresuro, van a seguir surgiendo cadáveres. Quizás, quizás, quizás... Buen trabajo. No es suficiente. ¿Qué habrán tenido que limpiar para dejar Tampulcro este lugar? ¿Todo en orden con eso? Todo como si nada. Contestando. Quizás, quizás, quizás...